Hola, hola, ¿cómo están? ¿Listos para acompañarnos en el programa de hoy? Esperamos que sí, porque realmente tenemos muchas ganas de compartir con ustedes todo el material en el que estuvo trabajando nuestra producción en estos días. Así que a ponerse cómodos y a disfrutar de Lules TV. En la primera nota de hoy les presentamos una mañana patria en la que no solo celebramos un nuevo aniversario del 25 de mayo, sino en este caso también festejamos los 74 años del club social y deportivo Ingenio Lules. Vamos a ver en imágenes cómo se vivió esta fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes a todos, un hermoso día, son 25 de mayo, a 10 minutos 5 minutos, llovía, pero acá tenemos el sol radiante para el deleite de toda la gente, y la verdad, en este día de la patria, es festejarlo con el público, con el liceo, con el cuerpo de defensa. Así que todos, para no seguir avanzando más en las palabras, para que podamos disfrutar el que define, les digo a todos, un feliz día de la patria, y feliz campeón, ha sido un día de hoy, les quiero agradecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!